Les voy a mostrar uno de mis productos favoritos de la línea de suplementos, se llama Nutricorten. Y este bebé me lo tomo media hora antes de una comida pesada, especialmente si voy a venir a un restaurante a tragar, ¿verdad? Entonces media hora antes para no comer de más. Y listo, nos ayuda a mantener la figura o también puedes acortar calorías. Se los mega recomiendo. Aquí les dejo el link. Hola, hola. Muy buenas tardes, mi gente. Shula. Happy Friday. Paso por aquí para saludarlos, para recordarles que ya salió el nuevo episodio. Ando toda chiflada porque me acabo de ir a hacer el pelo, entonces I can't wear myself right now. I'm peeling myself. Y también porque perdía siete libros. Así que, guys, ando que no me aguanto. Besitos. Happy Friday.